Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0365, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0365 se refiere a un problema en el circuito de la posición del árbol de levas B en el banco 1 del motor. Síntomas. Falla o dificultad para arrancar el motor. Ralentí inestable o irregular. Pérdida de potencia del motor. Mayor consumo de combustible. Testigo de verificación del motor encendido en el tablero de instrumentos. Causas. Sensor de posición del árbol de levas B defectuoso. Cableado o conexiones sueltas o dañadas en el circuito del sensor. Problemas con el circuito de suministro de energía o tierra del sensor. Problemas con la unidad de control del motor, EQ, que afectan al circuito del sensor. Soluciones. Verificar y reparar cualquier cableado suelto, dañado o en cortocircuito en el circuito del sensor. Reemplazar el sensor de posición del árbol de levas B si está defectuoso. Verificar y reparar cualquier problema con la alimentación de energía o tierra del sensor. Realizar una revisión y diagnóstico exhaustivo del sistema de control del motor para identificar y solucionar problemas adicionales. Recuerda que es recomendable contar con un mecánico certificado o un taller especializado para realizar un diagnóstico y reparación adecuados de este tipo de problemas en tu vehículo. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.